La mala alegría, las sonrisas y la buena energía son las que mandan. Con ustedes, Suso El Pazpi. Bueno, espera todo, que está muy bien. Debe estar la señora en la casa. ¿Cómo así me desperté tarde? Este despertador está malo, Juliana. Usted me dañó ese aparato. Buenas noches. Buenas noches a los de las casas. Buenas noches. Esperemos que contesten. Entonces, hoy estamos aquí en Desusos Show, maravilloso programa, espectacular. Buenos días a la gente que está en la China, que nos está viendo. Buenas tardes a los que están en Europa. Buenas noches a los que no se han dormido aún. Por RCN, porque por Telemedellín, pues ya se durmieron. Muy buenas noches. A ver, vamos a empezar. Señora, señor. Señor, usted es de los que se agita subiendo en un ascensor. ¿Es usted acaso de los que se pone colorado amarrándose los cordones de los asfatos? Entonces, lo que usted necesita es hacer ejercicio. Porque hay muchas que tienen puro físico de relojero. Y el único ejercicio que hacen es correr. Correr las cortinas en la casa. Para chismosear, para cogerse alguna cosita. Y hay muchas maneras de hacer ejercicio. Por ejemplo, metiéndose a un gimnasio. O sea, esa es una de las promesas de Año Nuevo del 98% de la población colombiana. ¿Quién no ha dicho a las 12 de la noche, feliz año? Ay, no, este año sigo al gimnasio. Este año sigo a todos estos kilitos de mar. Me pongo bien juicioso. Y después, a los dos meses, lo pego bien. Por lo general... Debe estar esa... Rigoberto, ahí está hablando sucio de usted. Que el único ejercicio que hace es braseo de cuchara. Lo más charro de esos preparativos para meterse a un gimnasio. Es que para hacer ejercicio, la indumestaria es muy importante. Sí, camisa, tiene que ser térmica. Transforma sudor en jugo de naranja. Que se dorme al cuerpo. Por eso se la pongan en pegadita y se les ven todos los cuadristos. Donde yo me pongo una cosa de esas, queda como bananas en pijama. Ahora los testnis. Ahí tenéis para trostar, para hacer cardio, para ir al baño, para mercar. Lucho, Lucho. Haceme efecto de almacén de esportivo. Bien. Primera vez que le pesa. ¡Bravo! O sea, que toda la vez es de partidos electrónicos. Entra uno. Buenas. ¿Buscó tenis para hacer ejercicio? Sí, claro, cómo no. Tenemos aerodinámicos. Tenemos estos para que el pie respire. Estos se lo despiertan si se duerme. Estos le hacen fila a la DIAN. Estos tienen visa americana. Y uno... ¡Ah! ¿Qué es peluque? Y usted, para hacer gimnasio, para ir al gimnasio, tiene que comprar un rex productor de musisca. ¿Para qué? Para que se vea como un enti ahí en la elíptica. En su mundito, Belilán. Y comprar el tarrito de mozda, o sea, el moderno, para echar agua o la bebida energética. Mi primo montañero, lo echaron del gimnasio. Porque no llevaba agua y no guardaba. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Armeriondo! ¡Toma ecuadumce, pa' que cojan tuque! ¡Para que cojan cañanas y saque huevos! y no tenía mp3 sin una radiola y lo ponía todo taco con música carrilera y adelante la bicicletica y mi primo todo soñado todo el gimnasio todo soñado y mi primo ahí si no me queres a la cara a lo largo de ella me río un disco tan bueno entonces lo echaron y es que porque no iba acorde con la filosofía del cine si vea mi primo se veía como un mosco en leche al lado de todos esos bandanes que van en esos gimnasios son han visto que son todos cuerpos de cono junto a ética que una mole no su hace negra es un famélico al lado de esos manes y uno lo ve con la pesa ahí como de nada y uno don señor lo necesitan en la recesión y él le entrega a uno la pesa como pasándole un celular y uno ay dolor y uno para no quedar mal se muerde el labio y se tiene el ombligo para que no le salga o los que le arreman a uno hola cuántas series llevas series pues yo me presenté una vez para un casting a una novela pero para series no me han llamado y así como hay bandas también hay chicas esteroides no han visto mujeres musculosas o sea peladas que donde se dejen el bigote se pueden llamar roberto o sea hacen tanto ejercicio que cada semana le sale un musculito nuevo y uno es como esto que es musculosas así no porque es que en los gimnasios hay ejecutivo está la señora pensionada la que huele rico que no transpira sino que inspira y hay uno que no inspira sino bañarlo que tiene la herida como se reconoce por el olor característico pasa y a todo el mundo le quedan los ojos llorosos y se le encrespan las pestañas y si no viste man sí que su dorcito tan bravo y hay unos que sudan pelando un balnasno o sea no han visto que caminan por el gimnasio que las de oficio de los varios son poniendo cuidado piso húmedo piso húmedo piso húmedo piso húmedo y no han visto que entre entre más sudor más cariño son sudoroso y lo cogen a uno entonces que es suso no termina tan sudado que puede volverse para la casa y decir que ya hizo ejercicio y le creen y cómo no mencionar la re buena del gimnasio una vieja que vale la madrugada vale la pena uno es por ella esa vieja entra al gimnasio de trusa y se para todo el gimnasio pues se paran de hacer ejercicio pues cada uno se osea uno es feliz tan tan con ella hasta que uno va al gimnasio con la novia hasta ahí se tiró en todo porque entra uno con la novia en el gimnasio vos te imaginas uno cogiendo la pesa y aparece la buena por allá y la vieja así moviendo el caballo y uno chiqui chiqui y la novia federico vámonos que usted ya está tonificado muy amor pero apenas llevo una clase no tranquilo que yo lo quiero así sí pero si usted me dijo que yo estaba gordo no entiendo cuando uno entiende que son celos cuando ella le dice a uno las cosas palabra por palabra mirándolo a los ojos federico que yo así a usted lo quiero como está 8 nos vamos de este gimnasio ya y ahí dice uno hombre si estás como celosa vámonos yendo porque los gimnasios más que sitios para acondicionamiento físico se han vuelto pasarelas ya súper bien vestidos balaca 20 mil pesos tenis aerodinámicos 30 mil pesos su arena de licra 100 mil pesos que no sepas que era el frente nacional no tiene precio hay más de una a veces eso sí es bobo el frente nacional es como una barra del nacional cuando jugó la copa libertadores interesante pero discutible y hay muchos que van a desalucir sus apetitosos cuerpos y todo el mundo es pendiente como van vestidos para criticar mírales los tenis así haciendo a él mira los tenis aquel este cree que es una feria gana o qué y la otra mírala el pelo aquella parece un costal de fique y mira que él tiene que comprarle etiquetera esa barriz de esta la muchacha en la casa este sucio si es exagerado si en los gimnasios nadie critica a nadie ah no en serio hay gimnasios donde es más importante cómo te ves que cuánto ejercicio haces o sea lucho efecto una mena efecto cualquiera eso vemos la señorita ingresando con la blusa que resalta sus prominentes pechos vemos el maquillaje perfecto sus labios de colágeno ella camina con seguridad rumbo a su clase de aeróbicos ojo porque los aeróbicos me parecen lindos se ve de todo desde el señor jubiladito con sudadera azul del grupo la tercera edad que es feliz bailando y la entrenadora en película no han visto más en película lucho efecto de aeróbicos pues en el palacio de walkingham pues la reina isabel allá se han visto los los como de películas vamos amigos vamos eso va va vamos con todo agitados agitados camínalo 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 eso atrás adelante esto viene eso la l cruce diagonal vuelve y va y hay un perdido que cruce diagonal voy a llamar un taxi para encontrar esa dirección porque porque estoy más perdido que robinson cruzó que ese espero y el instructor mano arriba vuelta de nuevo vuelve y va y el otro es no no de nuevo me perdí que se pierde bailando la mamá arriba y si no lo que se anima a estar perdidos los desaniman las máquinas de tortura porque hay máquinas de tortura la casminadora no la vida ni no se enteca es una tortura porque uno no no es porque no tenga que trotar o porque se caiga ojo porque uno se mete ahí una hora y ahí dice que hemos 100 calorías uno calcula una hora 100 calorías es lo que tiene un conflicto y me jodí eso es tortura psicológica y el caminador es para perezoso si usted quiere caminar camina pero que le ponga una cinta porque lo obligue a uno y uno está embalado ahí empieza despacio y después correr o la corra quieto quieto y el instructor hay que cogerle el ritmo a eso que cogerle el ritmo es el sabor a usted me voy que también está el spinning o bicicletica estática yo no le veo la gracia a eso osea ponen música y arranca el bueno chicos así se vende para atrás bueno chicos todos los que pasamos así por el vidrio a ver el spinning yo me voy a meter al spinning vamos 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 chicas chao grasa chao grasa y la pelada sudando y dando pedazo chao grasa hola cansancio el spinning es muy asburrido osea no hay como montar bicicleta en la calle esquivando taxis, volardos, peatones, policías acostados eso si ese es el ejercicio y hablando de calle hay gimnasios de barrio como se hacen? esos son los que se hacen al lado de las canchas que se hacen los muchachos con un pitbull siempre son tres y un pitbull, un perro pitbull killer, sit, killer si tu perro le llama a killer no creo que esté en la mesa de diálogo osea es killer, sit y el perro ahí ojo rojo aaaahhhh todo pacifico los pelabón haciendo barras con el perrito ahí y a uno se le va el balón hasta allá hasta ahí llegó el partido y el dueño es arrime tranquilo que killer es amiguero ah es muy amiguero, háblale facebook pues no y con el muchacho vamos venga por el balón no tranquilo ya sudamos mucho yo como no me puedo gastar el presupuesto de la alcaldía de Chupamestepenco de la cual soy alcalde gracias más a vulgo hice un gimnasio casero ¿cómo es? dos tarros de pintura se llenan de cemento barra de hierro y lista la pesa o colgó un tubo en la puerta del patio ¿cierto? esos que salen así de la terraza de esas barillas y ahí está lista la barra o si esto no le sirve sirve como esta de ropa usted puede poner ahí ropita los bosses y toda la cosa ¿cierto? ah no hay que ser tan exagerados como el primo montañero mío que en vez para hacer pilates cogía un bulto de papas y decía berrión da pelota pega más que la mula pues madre para tallar la espalda no más arco robeto pero musculoso lo peor es donde a uno hay una cosa en los gimnasios es cuando a uno lo coge un instructor en película o sea hay varios instructores está el que reviene con todo el muslo el que solo es bien con las buenonas ¿cierto? porque ayudan solo a las mujeres bonistas o sea o sea los simples mortales nos despachan montese ahí y haga ejercicio y usted verá pero hay usno que tiene un trauma familiar o alguna ira resprimida y se la quiere desquitar con usno ¿ahora cómo estás? bueno vamos a comenzar media hora de cardio y uno hágale bien listo vamos a hacer después es las manos vamos a hacer media hora en máquinas después media hora en bicicleta una serie de 50 por 20 abdominales 50 por 20 ¿cómo así? ¿eso qué es? hace 50 descansa después de otra 50 y así hasta que logres 20 series de esas mil abdominales mil abdominales y uno hace se lo repite mil abdominales para creerse venga en serio ¿dónde está la cámara? venga hoy me chocaron el carro ¿cierto? que estoy en el programa esto es el peor día de tu vida ¿cierto? ¿cierto? hola a ver ¿dónde está? y por dentro la risa malévola te voy a acabar simple mortal y después de las abdominales vamos a hacer un estiramiento y uno ¿por qué no hacemos el ataque de función mejor? y los musculitos adentro ¡muchachos! ¡nos jodimos! hay que hacer mil abdominales y el esfínter ¡no! otra vez hacer fuerza y la tiro y dices ¡ay no! ¡me estresé! pero después de los primeros días de eso vienen los dolores porque uno queda todo al oreo ¿ustedes no han pisado? y uno no puede hacer nada sin sentir que le parte el alma o sea las manos quedan con el síndrome de DJ ¿cuál es el síndrome de DJ? que todo lo que haga usted parece un DJ uno es para decir saludos o no mucho gusto hermano ¿qué más? uno es lavar platos así para amarrar de los cordones uno es como y la mamá detrás de uno venga yo le hago pañitos de agua caliente con sal de Inglaterra y uno no más deje morir con dignidad ¡ay no! no estoy muy mal esa hermana mocacines porque usted no es capaz de amarrarse los cordones pasa molido toda la hermana pobrecito cualquier movimiento y los musculitos y el bíceps me quiero ir bote el bíceps 65-65 y el colon usted si quiera yo estoy vuelto el que lo entendió lo entendió por eso el decreto de hoy es vamos a mostrar el chupamés de penco un gimnasio de sonrisas para que todos los chupamés de pencanos vayan y hagan ejercicio de quijada y estómago tirando caja ya regresamos aquí en este maravilloso programa los chupamés de pencanos los chupamés de pencanos con la chupamés de pencanos la chupamés de pencanos la chupamés de pencanos